La tarde de este viernes, el director del festival, Emilio Carvallido, anunció que este año se llevará a cabo del 4 al 8 de octubre, esperando la participación de artistas de renombre internacional, así como la presencia de alumnos de teatro de diferentes escuelas. A mí me acordaron un presupuesto de 4.000.000, pero no es tanta preocupación, es un poco informar lo que es mi festival, lo que es lo que yo hago en el festival. Es eso nada más, este... ¿Son buenos o malos? Todo es bueno, yo creo que eso no me corresponde a mí como está, pero yo creo que... No, pues si tú organizas y tú haces, debes de saber si te alcanza o no te alcanza, ¿no? Pues siempre los adaptamos. ¿O sobra? No, no sobra, no me explota, porque tenemos... El festival no se cobra, ustedes saben, no hay cooperación, es un festival gratuito, hemos luchado justamente por eso, y por eso necesitamos. necesitamos. Y se han dado cuenta que cuando ha habido más apoyo, tienen más compañeros, o hay más grupos, o hay, no sé, eso. ¿Deja abierta la invitación para la iniciativa privada y que lo apoyen más, con más recursos, obviamente? Pues sí, eso también lo debemos estar trabajando ya, como sucede en muchos otros festivales donde yo he asistido, la iniciativa privada, no digamos en la ciudad de Germán Tiro, porque aquí es algo, realmente, apoya más creo que la iniciativa privada que el nuevo gobierno, pero sí, yo lo que más quisiera es que hubiera, así como Casabaltazarse, y hubieran otros grupos. Durante el anuncio del festival también se presentó la revista Tramoya, con la obra de Emilio Carvallido titulada ¿Quién anda ahí? en versión maya. Esta iniciativa busca que la obra sea comprensible en ese idioma y llegue a un público más amplio. Así es que, pues, para venir compañías de fuera del país, no a ver, pero todavía no tenemos justamente el poder, como se van dando las cosas, porque había un incumplido en Malacá, el presupuesto, todo esto, yo tengo que empezar en ese momento, pero no se preocupe, va a venir, va a estar, estamos mirando a la zona de Caravallido. Finalmente, Baltazar Sánchez argumentó que el Centro Cultural Casa Baltazar brindará su total apoyo para que el festival continúe en el municipio.